Bueno, a menos esto nos hará un pequeño parche. ¿A qué me acompañáis? Hacer la travesía al bosque. ¿Y dónde está ese bosque? ¿Dónde estáis vosotros? Voy a por vosotros y vamos caminando hacia allí. Capesit, estamos cerca de una gasolinera Batulaque. Básicamente, cuando cruces todo lo que hemos pateado antes, a la derecha. Vale, y habéis seguido todo recto, no habéis girado, ¿no? Al final, a la derecha. Vale, pues si podéis esperar en algún sitio alto y voy para allá. Dadme... la verdad es que no sé cuánto tiempo, ¿10 minutos? Quizás. Ya no voy cojo, así que imagino que tardaré menos. Supongo, si no vas cojo y tardar más, como que más, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Desdezávido! Bueno, es increíble, ya no hay algún tipo de nace. ¡Aoy, ya no hay algún tipo de nace! ¡Hasta la derecha! Hay un típico momento este en que conocéis a una persona, pero en ningún momento os habéis presentado. Si. Pues exactamente lo mismo, él no sabe mi nombre, yo tampoco me sé el suyo. Me ha ayudado y ha desaparecido. Ha sido maravilloso. Había un viejo meme que se llama el señor de la noche. Pregunte de donde saques. Pregunte de donde está. Pregunte de donde está. Pregunte de donde está. Pregunte de donde está. Aguarrasa. No es comida, pero he encontrado algo. Bueno, oye, si consigues que no te corro a el estomago, te pillas la borrachera de tu vida. No sé. Si lo destilas un poco, claro. Sí, sí, limpia. Tengo muchas botellas de agua vacía. Eso es mucha agua. Y otra más. No me va a dar comida, pero me va a llenar abotrillas de plástico que no tiene nada. A veces ocurre. Ya sonó, señores, ya en esas botellas he visto que el refugio los hace... Escúchame que casi me confunden con un Z, menos mal que no. Eso sería muy triste. Ya me jodería. Y más que vas con bici. Un Z con bici. En bici, bici. No has escuchado el comunicado que he dicho antes, ¿verdad? Que tiene que completar todos los desafíos que le han puesto. Exacto. Seguramente. Buena patita por vosotros. Por eso he dicho quinte minutos. Pues date un poco de más. Un poco de un zombie que hay en medio. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Nosotros seguíamos registrando todo esto. Por el camino hacia donde quieres ir, hay una armería en Sandy Shores. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De hecho te iba a llevar justamente por ese camino. Bien. Me dijo el instructor de armeros que vaya a las armerías. Eso también. Oye. Pero, ¿a vosotros los instructores os han dicho cosas? A mí me han tirado un libro a la cara y me han dicho, haz cosas. Porque si se hizo eso, me hice y me di cuenta. Es que literalmente el obrero me ha dicho, mira toma este libro. Y en el libro, pues, dice cosas, pero ya está. No es como con los otros, que ya te decían dónde ir, dónde no. Ah, bueno, oye. Más botellas de agua. Eh, seguro que las botellas las puedes comercializar de algún tipo. Así que no te preocupes con eso. Es plástico. Tengo 20. Vamos así, 34. Pues yo creo que me he cargado una peli blanca, porque le han rotado decetas. ¿Crees que vayamos a San Dicior, la armería esa? Eh... A ver. Sería lo propio, sí, para ser final. Yo ahora mismo estoy en el túnel. Del atasco. Yo voy a ir al aeródromo que hay aquí en Cavesheed. Vale. Vale. Lo bueno de ir a pata es que puedo pillar todos los atajos que quiera. Vale. Desde luego las ruedas no se van a atascar. Vale. 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 Mirad, каким es el árbol que refiere. Eeeh, que por cierto, Septimel, cuando estemos en persona... ¿Ese es un caza? ¿Un qué? ¿Acabas de decir un caza? No preguntes cómo, pero acabo de ver un caza por ahí. Ok. Encima, eso ha ido. Ok. ¿El séptimo? Sí, sí, un caza así, por la cara. Eh, sí, acabo de pasar por encima. Está, que ha afectado igual que yo. Sí, hay una... ¿La habrá sacado aquí? ¿Es posible que la habrá sacado de aquí? Sí, pues sí, sí. A ver, también te digo, muy poco práctico, ¿no? Un helicóptero te lo compras porque, bueno, lo aterrizas donde quieras. Sí. Pero... Bueno, era un caza de estos de... que parecía con... que pueden aterrizar en modo helicóptero. Creo que es un VTOL o algo así. Bueno, pero... Sigue siendo poco... VTOL. Pero es... Sigue siendo poco práctico, ¿no? Son más grandes, más aparatosos. Gastan más combustible. Y encima un combustible que no es... ¿Cómo voy a decirlo? No puede ser. No, no puede ser. ¿Qué no puede ser? Estos... Estos... Bueno, estos recolectores de vehículos, ¿vale? Te han mangado a... a unos contratistas un... un helicóptero furtivo. Interesante. ¿Dónde estás, Santi? Sí. Que... Donde está lejado de combo hay un vendedor de vehículos adhesivos. Eh... Ya estoy viendo un helicóptero. ¿A ver? Que hace un Strike Force. A ver, desde luego del ejército no lo voy a echar de menos. Cualquier. Están bloqueados. Ah, uno es para un Amfibio. Y aquí está. No se lo da. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Pues se lo da. Bueno. ¿Nos quedamos por aquí por el Livehold Dome? Sí, sí, sí. Estoy por aquí cerca ya. Estoy en... No sé. Está vallado esto. Así que estoy cerca. Parece ser un asentamiento. El asentamiento. Alguien... Esta fuerza también está vallado. ¿Pero sí? La verdad que sí. Pues... cuando llegue, os comenté un par de cositas. Mientras tanto, vigilamos nuestras espadlas. Vale. De todos modos, ya tengo. Estoy por aquí cerca ya. Vale. ¿En qué parte estáis? Por... Por el aeródromo. Estamos en un cruce. Está justamente al lado del hangar. Vale. Sí, lo digo justamente porque estoy ya aquí. En la pista. Pues... creo que podemos ver que has movido vallas hojas. Y vallos arbustos por ahí al fondo. Vale, o sea, vosotros estoy en carretera. Ah, hola. Ah, hola. Pues... buenas noticias. Un helicóptero furtivo no se escucha. Esa parte. Así que, hola. Otro plan a la lista. Perfecto. Pues... ¿Qué os parece si vamos aligerando un poco el paso para... Bueno, ya sabéis. Claro, claro. Me miran aquí. Parece que no hay nada. No hay nada. Tengo unas ganas de conseguir... Yo casi... Aún casi a menos de milimetros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me conformo con tener un vall. Eh, también. No sé, algo para evitar arañazos, morriscos... Ya sabes. También, también. Es un naceo. Eh, te va uno por detrás, eh. Te va uno por detrás, eh. Eh... De hecho, creo que es un... No. Nada, sigue siguiendo uno. Vale. Ahora vamos a... a ir por... Sandy Shores. Y... directos al... tesoro. O... O... Lo que sea. Si ves que te dejamos muy atrás, caballero... Avísalo, porque... Claro. No, no lo vemos. Jajaja. Tranquilo, eh. Que lo sé. Jajaja. Ten en cuenta que ese tío estamos ya un buen rato fuera. Ya, ya. Por eso digo. Por eso digo. Por eso digo. Va a ir más tranquilo, eh. Vale. No te preocupes. Al... De... 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 Vale. Eh... De todos modos. Me voy a intentar adelantar un poco, si... Si puedo. Vale. A ver si te consigo una venda, o lo que sea. Vale, caballero. De acuerdo. Porque hay un hospital en... También. En... Sandy Shores. Si no me equivoco. Y... Podemos... Sacar alguna venda, o algún retal, o... Lo que sea, en general. Y si atajamos todos por la... Por la cosa. Eso es lo que te voy a hacer yo ahora. Unos prismáticos. Mis mejores amigos. Ya tengo un prismático. Genial. Luego... Me lo vas a prestar, que quiero comprobar con la cosa. Voy a ir por la costa, eh. Eh... De acuerdo. No me has escuchado. Si te he dicho que yo estoy yendo por la costa. Deben venirse por aquí. Si, si, si. Ya tengo que vista a Sandy, no a ti. Es que veo una basura ahí. Quería inspeccionarla. Pero en la alfa sobres. Claro. Porque para ir a... Ah... A Sandy, es por la costa. Si no... La pasáis. Vale, pues... Yo voy directo al hospital, ¿vale? Séptima, si ve al armero y si le puedes guiar más o menos hacia el hospital a Caballero, pues perfecto. De acuerdo. El hospital está más o menos como en el centro de Sandy Shores. Eh, revísame si vas para el hospital, si la comisaría no la han tapeado. Eh... No habrá recursos ahí. La comisaría estaba justo al lado, ¿cierto? Eh, por lo que me acuerdo, si, la última vez que os visité aquí, si. Vale, pues te lo confirmo en un momento, que estoy por la carretera principal. La comisaría está abierta. ¿Reunimos ahí? Eh, si. La parte está al lado. Si, ir y yo estaré en el hospital que está justo al lado. ¿Recuerda en toda esta playa? La última vez que estuve de vacaciones había coches ahí, jodidos. En plan, auxilios. O Jorayalo. Pues yo por lo pronto estoy buscando algo... ...pa aventarte. Yo que si no hubo un... Yo que le pasé uno de las... ...de las ventas que conseguí a Septic. Estábamos los dos tocados en ese momento. Bueno, por ahora un retalto y te la tienes. Actualmente encima cero. No sé si me lo has dicho tú o a mí. No, no, que... Te estoy diciendo lo que estoy consiguiendo para ti. Ah, bueno, vale. Está bien, me envío mal. No sé si me lo has dicho. No sé si me lo has dicho. No sé si me lo has. Ya, vale.